Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela nuevos aspectos de la forma en la que nuestro cuerpo responde a la música. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo reciente revela que los números primos pueden ser predichos con un algoritmo. Este trabajo no sólo despeja un misterio que tiene centenares de años atormentando a muchos matemáticos, sino que también puede mejorar sustancialmente la seguridad de datos en el Internet. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.